el norte de chile tan desolado por su gran y árido desierto pero a su vez lleno de vida y culturas que yacieron en tan imponente lugar la cultura pica es un claro ejemplo de ello bienvenido al canal del viejo de historia conocido también como complejo pica se ubica en la zona de quebradas endorraicas del norte grande de chile entre los valles de tana y camiña y la desembocadura del río loa estas quebradas son importantes por su abundante agua en medio del árido desierto que además de presentar abundantes pastos permite el desarrollo de importantes zonas cultivables en este ámbito destaca la pampa del tamarugal por sus bosques de tamarugo que aportan madera para las construcciones y fruto para el consumo alimenticio pica como comunidades agrícolas en las quebradas y oasis interiores que complementaban sus recursos con la tierra y el altiplano poseían complejos sistemas de regadíos y andanerías para el cultivo del maíz y el quinoa en los sectores más altos para aprovechar las lluvias estivales aunque también recolectaban frutos del algarrobo tamarugo y cazaban algunos animales silvestres también explotaron algunos recursos marinos tarea para lo cual poseían pequeños enclaves en el litoral una de las manifestaciones más destacadas de esta cultura es el arte rupestre ya que además de los conocidos geoglifos en muchos sitios hay bloques de piedra grabados en ellos se representaban distintos aspectos importantes para la vida de estas poblaciones tales como son aves y animales seres antropomorfos y figuras geométricas la cerámica característica de pica es monocroma con un baño rojo decorada a vez del modelado de figuras antropomorfas isomorfas mientras que su textilería destaca por sus tejidos policromos gruesas mantas y camisas tipo los picas constituían señoríos o sociedades de rango donde existe una jerarquía de cierta complejidad con una autoridad que organizaría la fuerza de trabajo dentro de un territorio circunscrito estos grupos de base estarían ligados por lazos de parentescos reciprocidad y redistribución con sus líderes y a través de ellos con otras unidades étnicas los muertos eran enterrados en cementerios con tumbas tipo cistas la mayor parte de ellas individuales aunque existen unas pocas donde se enterró a varios individuos juntos estas últimas podrían corresponder a tumbas de individuos de mayor estatus las aldeas se establecieron preferentemente en sectores altos junto a vertientes de las quebradas y oasis interiores en una altitud de entre los 1000 y 1200 metros donde se encontraban las tierras de cultivo la cultura pica se desarrolló durante el periodo intermedio tardío o de desarrollos regionales de las rutas potenciadas por el teawanaco en el periodo anterior este grupo habría desarrollado importantes intercambios que le permitió mantener relaciones con la cultura de san pedro de atacama el altiplano meridional y el norte de argentina posteriormente también habría participado de la esfera de influencias del imperio inca conocidas esta cultura este es tu canal el viejo de historia